Bienvenidos a las noticias de hoy. En medio de la discusión sobre el presupuesto en Estados Unidos, el presidente Biden ha presentado una propuesta que ha generado gran controversia. Según los expertos, el país necesita una camisa de fuerza presupuestada para controlar su déficit y reducir su deuda. En un trabajo seminal, los economistas Alberto Alesina y sus coautores han demostrado que los países que dependen principalmente de los recortes de gastos han equilibrado sus presupuestos y reducido su deuda como parte del ingreso nacional. Por otro lado, los países que dependen principalmente de aumentos de impuestos a menudo no logran equilibrar sus presupuestos o reducir la carga de la deuda. El presidente Biden ha propuesto una plétora de aumentos de impuestos, lo que ha generado preocupación entre los expertos en economía. Si Estados Unidos sigue esta estrategia, no estaría intentando reducir sus gastos, y es poco probable que tenga éxito en reducir su deuda. Por el contrario, veremos mirar a Suiza como un ejemplo de éxito en el control de los déficits presupuestarios y la carga de la deuda. Después de un referéndum nacional, se incorporó a la Constitución Suiza el llamado freno de la deuda, que requiere que los gastos se equilibren con los ingresos. Se impone un tope al gasto en función de los ingresos previstos, y los gastos pueden exceder el tope en respuesta a eventos extraordinarios como la guerra, pero eventualmente, los ingresos de los superávits presupuestarios deben generarse y reservarse para compensar este exceso de gastos. Esperamos que esta discusión sobre la situación fiscal en Estados Unidos sea útil para los ciudadanos y los legisladores en este importante tema. Si te ha gustado este video, no dudes en compartirlo con tus amigos y familiares. Gracias por ver las noticias de hoy. Entre otras noticias, el debate sobre la investigación de Hunter Biden ha causado una gran controversia en los medios de comunicación, y ha sido el tema principal de discusión en muchos programas de noticias en las últimas semanas. Pero la discusión en Fox News llevó las cosas a un nivel completamente nuevo. Durante la transmisión en vivo, Callean Conway y Juan Williams se enfrentaron en una discusión cada vez más acalorada sobre las acusadas de corrupción en la familia Biden. Conway, quien ha sido una defensora vocal del presidente Trump y una crítica feroz de los Biden, acusó a Williams de tener una agenda política oculta y de haber intentado silenciarla en el pasado. Williams, por su parte, defendió su derecho a opinar y cuestionó la falta de pruebas contundentes sobre las alegaciones contra Hunter Biden. La discusión se intensificó aún más cuando Conway mencionó las conexiones de Williams con el Partido Demócrata, y acusó a Fox News de tener una agenda política sesgada. La discusión entre Conway y Williams muestra la polarización cada vez mayor en los medios de comunicación y en la política estadounidense en general. Con la creciente brecha ideológica entre las diferentes partes, es cada vez más difícil llegar a un consenso o tener discusiones productivas sobre temas importantes como la corrupción y la transparencia en la política. Aunque el debate en Fox News puede haber sido polémico, también puede ayudar a iniciar una conversación más amplia sobre la importancia de la integridad y la honestidad. En la política, si bien es importante investigar todas las acusaciones de corrupción, también es fundamental que se respeten las opiniones divergentes y se permita un debate abierto y honesto sobre estos temas importantes, entre otras noticias, donde te traemos la última información sobre un nuevo escándalo que rodea a la familia Biden. En un memorando recién publicado por el Comité de Supervisión de la Cámara, se revela que Halley Baden, la nuera del presidente Joe Baden, recibió 25 mil pesos de una empresa china a través de un conducto. Este nuevo hallazgo plantea serias preguntas sobre el alcance de la participación de la familia Biden en los negocios de Hunter Baden y su posible conexión con empresas chinas. Según los registros bancarios obtenidos a través de una citación reciente, se revela que un socio de la familia, John Robinson Walker, recibió una transferencia de 3 millones de pesos de la empresa china Stead Energy HQ Limited en marzo de 2017. Durante los siguientes tres meses, los registros bancarios muestran una serie de desembolsos de la cuenta de Walker a los miembros de la familia Biden, incluidos pagos por un total de 35 mil pesos para Halley Baden, según el memorando. Aunque no está claro de dónde provinieron los 10 mil pesos adicionales, este nuevo hallazgo plantea serias dudas sobre la transparencia y la integridad de los negocios de la familia Biden. Además, aumenta la preocupación sobre la influencia extranjera en la política estadounidense. Es importante destacar que este nuevo hallazgo se produce en medio de una creciente controversia en torno a las relaciones comerciales de Hunter Baden en China y Ucrania. El hijo del presidente Biden ha sido criticado por su papel en empresas extranjeras y por haber utilizado su posición para obtener beneficios financieros. Este nuevo escándalo sin duda atraerá la atención del público y las autoridades competentes. Manténganse al tanto de las últimas actualizaciones sobre este tema en nuestro canal de noticias. Entre otras noticias, hoy traemos una noticia que afecta a la economía y las relaciones internacionales de Estados Unidos. Se trata del fracaso del friend Zorin por parte de la administración Biden. Desde el inicio de su mandato, la administración Biden ha defendido políticas proteccionistas en un intento por impulsar la producción y el empleo nacional. Sin embargo, esta estrategia ha resultado ser contraproducente, castigando a los consumidores estadounidenses y alejando a nuestros aliados. Los problemas comenzaron con la implementación de aranceles y otras medidas comerciales que dificultaron el acceso de los productos extranjeros al mercado estadounidense. Esto no solo aumentó los precios para los consumidores estadounidenses, sino que también provocó represalias comerciales por parte de nuestros aliados, como la Unión Europea y Canadá. Además, la administración Biden ha estado promoviendo políticas para resolver la producción de bienes, lo que ha llevado a un aumento de los costos laborales y de producción en Estados Unidos. Esto ha resultado en productos más caros para los consumidores y ha alejado a las empresas extranjeras que, anteriormente habían invertido en la economía estadounidense. Todo esto se suma a una situación en la que los consumidores estadounidenses están sufriendo. Los aliados internacionales están siendo alienados y la economía estadounidense no está viendo los beneficios prometidos. En resumen, el fracaso del Frienzorín por parte de la administración Biden está teniendo consecuencias negativas para la economía y las relaciones internacionales de Estados Unidos. Esperamos que la administración tome medidas para revertir esta situación y promover políticas comerciales justas y equitativas para todos los países involucrados. Manténganse al tanto de las últimas actualizaciones en nuestro canal de noticias. Entre otras noticias, les traemos una actualización sobre la situación de las armas en Michigan. El Senado de Michigan aprobó recientemente un paquete de proyectos de ley destinados a reducir la violencia armada en el Estado. Los proyectos de ley, impulsados por los demócratas, se enfocan en dos áreas principales. El almacenamiento seguro de armas y las leyes de bandera roja. El paquete de 11 proyectos de ley exigiría que las armas se almacenen de forma segura en los hogares donde haya niños. Esto significa que, en caso de que un menor tenga acceso a un arma, se impondrán sanciones que podrían aumentar. Además, el proyecto de ley 83 del Senado busca agregar leyes de bandera roja, que permiten que algunas personas, incluido un cónyuge o un miembro de la familia, soliciten una orden de protección de riesgo extremo contra una persona. Esta orden requeriría demostrar que alguien representa un riesgo significativo de lesiones personales para él, demandado u otros al poseer un arma de fuego. La orden, si se aprueba, permitiría a los tribunales retirar temporalmente las armas de fuego a quienes representen una amenaza para ellos mismos o para otros. Por otro lado, el proyecto de ley 76 del Senado tiene como objetivo eximir del requisito de obtener una licencia para un arma de fuego a cualquier persona que compre un arma de fuego que no sea una pistola, que se haya sometido a una verificación nacional instantánea de antecedentes penales realizada por un comerciante de armas de fuego con licencia federal dentro de los cinco días posteriores a la compra. Estos proyectos de ley han sido impulsados por el conflicto del 13 de febrero en la Universidad Estatal de Michigan, que pereció a tres estudiantes e hirió a cinco más. Los demócratas esperan que estas medidas ayuden a reducir la violencia armada en Michigan y protejan a la comunidad. Esperamos que estas medidas sean efectivas en la reducción de la violencia armada y que se puedan tomar más medidas en el futuro para proteger a los ciudadanos de Michigan. Manténganse al tanto de las últimas actualizaciones en nuestro canal de noticias. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.